¡Oye! ¡Eeeeh! ni chap, tío ¡Puede que publique! ¡Toma el PG! ¡Qué Ignacio! ¡Quítate! ¡Med Studies! ¡Ohhh! ¡Oy! ¡Oye, güey! ¡Ey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Ya está, güey! Tengo grabado el que apunta para acá, ¿eh? ¡Claro! Para el equipo que se vaya a jugar, ¿eh? Para el equipo que se vaya a jugar, ¿eh?